Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Entiendo que me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, bien, qué buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, primero para desearles que tengan este año 2022, pues, la mejor de las fortunas, éxitos, prosperidad y, sobre todo, salud. Mucha, mucha salud para todos ustedes y sus familias, chicos. Que sea un año, un año bueno, un año bueno. Completemos el cuadro de vacunación y, ante todo y sobre todo, evitemos contagiarnos de la nueva variante de la Omicron. Que, según los datos de transmisibilidad, es el virus más rápido en la historia conocida en transmitirse. Si bien los efectos letales no están tan potentes en los vacunados, la transmisibilidad es muy alta. Entonces, es mejor no contagiarse. Eso es mejor no contagiarse. Pero bueno, sobre todo eso de que sea un año bueno. De que sea un año bueno este 2022. Este ciclo seguimos en virtual. La decisión tomada por las autoridades en los meses anteriores se ve ahora que ha sido adecuada por esta nueva cepa, la Omicron. Nos veremos en el laboratorio en este mes de enero, también, igual que hicimos en el mes de diciembre. Salvo que dispongan otra cosa de las autoridades. Todo esto estará en función de los casos, ¿no? Todo esto estará en función de los casos y cómo se va presentando esto en el futuro. Pero bueno, como les digo, mi deseo con mucho cariño de que este año 2021 sea de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, para todos ustedes y sus familias, chicos. Bien, pues vamos a lo nuestro. Vamos a ver qué fue lo último que quedamos hablando en la química orgánica. Ah, me parece que ya estaba todo listo para que puedan subir las cosas, ¿no? Sí, carga aquí el link del video, un video de los colorantes. Me imagino que ya está entregado todo, ¿no? Sí, porque esto era para diciembre. No creo que había nada más pendiente como ustedes, ¿no? Ah, el laboratorio, me imagino que estarán entregando las... Ah, aquí está el informado. Sí, te espero que esté leída, teñida de fibras. Bien, esto ya lo estarán llevando con nuestros amigos del Centro de Química. Bueno, vamos a ver la asistencia. Hoy estamos 3 de enero, ¿sí? Vamos a ver qué fue lo que pasó en las últimas sesiones. Colorantes sintéticos fue, ¿no? Este 24 tenemos que ponerle aquí, que es sesión suspendida. Asistencia suspendida por Navidad 2021. Y estoy de acuerdo al calendario académico. 21, 21, aprobado, aprobado por el Honorable Consejo Universitario en octubre del 2021. Sí, es en este documento lo que el Consejo Universitario nos decía que este día no hay clase. Sí, vale. Tenemos que... Y a todos ustedes hay que ponerles presente este día por el... Aquí, correcto. Presentes. No estamos obligados de ponerse presentes, pero yo les coloco la asistencia. Igual cosa con el 27 de junio, de diciembre, que estuvimos de... Pegar. Es sesión suspendida por Navidad. Perfecto. Está aprobado por el HCL. Y esto hay que ponerles presentes también. No. Ay, Dios, ¿qué pasó? ¿De dónde sale esta? Estos tornudos. Menos mal que no estamos en la misma sala. Fíjate, si no estaríamos ya... Eso... Para ir el martes... Ya están presentes todos, sí. Nos hemos perdido varias clases, por esto de las... Como tú ves, sí, se nos han ido unas cuantas horitas en estos días de descanso. Toda una semana de... Suspendida por Navidad. Quería esto, 28 de diciembre. Sí, para Navidad y Año Nuevo. Ya pasó la Navidad. ¿Y Año Nuevo? Nuevo 2021. ¿Ya? Y les ponemos presentes a todos ustedes el 28. ¿Año? La del 30... Qué locura. Perdimos bastantes clases, ¿no? Bastantes, bastantes clases. Pero bueno, así es la cosa. Así funciona este ciclo académico, ¿no? Y cuéntenme, durante este tiempo, ¿realmente se desconectaron de la actividad académica, de la química orgánica? ¿O tuvieron algún tipo de actividad, qué sé yo, revisaron algún texto, algún libro? No sé si me quieren contar eso mientras yo termino. O les nació alguna duda de lo que estamos hablando, o realmente, pues, usted tomó la decisión de decir yo no me voy a conectar, necesito descansar. Ha sido un ciclo académico, si bien cortito, pero ha estado muy intenso, así que me desenchufo totalmente, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Cuéntenme. No, me falta un día más, que es el 31 de diciembre. Levanté la mano quien se desenchufó totalmente de toda la parte académica. ¿Quién se dijo? No, yo de esto de la academia no quiero saber nada. Levanten la manito, por favor, para hacer una encuesta rápida. O sea, 12 conectados, deberían estar 20, pero bueno, prefiero que lleguen 12, a que lleguen los 20 y 8 estén durmiendo todavía, ¿no? No pudimos, profe, tuvimos muchos deberes. ¿Deberes? ¿De química orgánica? ¿O de qué tuvieron deberes? O las otras materias dijeron, ah, vamos a tener días de vacación. Y como ustedes son unos desocupados, les vamos a mandar muchos deberes. ¿De qué tuvieron deberes? Cuéntenme, ¿quién me habló? Amanda Michel, ¿me habló usted? Ahí lo tenemos. Vale. Y ahora nadie me cuenta nada. Ahora, esto ya está, hasta llegar al 3 de enero, perfecto. 3 de enero. Ya vimos lo que es colorante sintético, creo que esta presentación ya la terminamos. Según lo que yo recuerdo. Lo que hicimos con ustedes. Vamos a ver. Ajá. 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 Sí están por ahí, ¿no? Bueno. Estudiantes de pocas palabras. Colorantes. Esta clase de colorantes ya vimos. Todo lo que son colorantes naturales, colorantes sintéticos e indicadores. Entonces, según lo que me dijo Amanda, sí estuvieron presentes en la parte académica. O sea, no pudieron desconectarse totalmente porque tenían muchos deberes de eso. Y entre todo este tiempo de que no lograron desconectarse, ¿le revisaron algo de química orgánica? ¿O nada? ¿O nada? Ya sé, profesor, de clases anteriores. Ah, ya están cargadas todas las clases también en la, en el aula virtual. ¿Ustedes se percataron de eso? En el aula virtual. Sí, claro, en el aula virtual, en el canal de YouTube ya están cargadas todas las clases, los videos de lo que fue la química orgánica en el año 2021. ¿Y el resto de personas no me dice nada? A ver, yo recuerdo que esta presentación ya la vimos completa. Esta presentación ya la vimos completita, ya creo que la acabamos, ¿sí? Sí, bebe de nuevo, profesor, sí. Esto ya está listo. Esto ya está listo. Le hicimos bien, en cambio, esta presentación. Creo que ninguno, ¿no? Esto es seguro. Bueno, lo que ya podemos hacer es cargarles la presentación en la, guardémoslo como PDF a la presentación, ¿verdad? Y ya para que la puedan tener disponible. Aunque bueno, ya está la de los ciclos pasados, ¿no? Pero bueno, es igual. A ver. ¿Dónde está? Déjame ver dónde está aquí. Aquí. Para cargarles esto ya en el aula virtual y que la puedan tener. Clases. Eso. Pero antes, estos son ciclo 21, 22, que son ustedes. Vamos a ver, sí. No, no, es así. O sea. ¡Gracias! Bueno, pues como esto ya está listo, lo que nos toca ahora ver con ustedes es este de aquí. Tenido de fibras. Con esto cerramos la parte de los colorantes. No están descritos a nivel molecular. Es decir, estas son las moléculas de cada uno de los colorantes. Están descritos a nivel molecular. Ahora lo que tenemos que hacer es teñir fibras. Teñir fibras, teñir los tejidos, ¿no es cierto? Lo tenemos aquí. Acabemos ya con esta parte. Bueno, empecemos. Empecemos ya con esta parte que es la introducción al teñido de las fibras. Una breve introducción desde el enfoque de la parte industrial, ¿sí? Desde el enfoque de la parte industrial para que vaya cuadrando esto con la carrera, ¿no? Para que esto vaya cuadrando con la carrera, ¿listo? Entonces, vamos, arranquemos muchachos. Dado que están un poco comunicativos. Bueno, ya tenemos tres personas más, quince personas. Veamos cuántas terminan hoy en la clase. Ya, como te decía, fuentes, ¿no es cierto? ¿De dónde sale esta información? Siempre vale recordarles que la información que se presenta en las diapositivas es información, el resumen del resumen resumido que lo hice yo del documento de lectura, ¿de acuerdo? Si quieres ampliar detalles, si algo no te quedó claro, si algo necesitas profundizar más, pues definitivamente tienes que ir a la fuente. Y la fuente es del libro de Ullman, ¿no es cierto? Y los capítulos seleccionados que están en el aula virtual, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, ¿cuáles son los capítulos seleccionados? Eso, fíjate, esto se debe incluir en la presentación. No lo tengo. Lo voy a colocar ahora mismo para que tú lo puedas, para que tú lo puedas ver. Mira, mira, aquí está el Teams, los equipos, química orgánica, ¿dónde estás aquí? En general, te vas al archivo. Esto ya lo conoces, esto de memoria, ¿no? Materias de clase. Y mira, aquí está, química industrial de Ullman. Y aquí tienes todos estos, ¿no? Son auxiliares de textiles 1, 2, 3 y 4. Hasta el 5. Que es introducción, auxiliares. Sacing, pretreatment, dyeing auxiliares, and textile dyeing. Exactamente. Son estos... Sí, textiles auxiliares. Entonces, aquí va a Ullman, ya. Todo lo que es textiles. De 1 al 5. No es cierto. Y... A eso. Y este en especial, el que dice textiles. Tiltain. Ya. Perfecto. Con esto está completa la información. Esto lo encuentras, ya te digo, en la ola virtual. Cualquiera de estos, ¿no? Ya. Entonces, eh... Mmm... Así como, eh... Como son antiguos los colorantes, ¿verdad? Así como son antiguos los colorantes y todos los procesos de extracción de los colorantes naturales, hasta llegar a casos tan interesantes como el de lapislazo, y no que era básicamente moler una piedra para poder tener el colorante, ¿de acuerdo? Eh... Pues, eh... La idea original siempre fue en teñir las fibras. Teñir las fibras y, eh... Pues, esto va desde las civilizaciones antiguas. Sí. Desde mucho antes de Cristo ya se tenía claro de que, pues, ¿para qué sacar un colorante? Que no sea para teñir fibras, ¿de acuerdo? Entonces, de los documentos relevantes que se encuentran en la historia de la ciencia, es de este Papyrus Graecus Olmiensis, que es siglo III antes de Cristo, y es la imagen que les he colocado aquí en la... en la... en la... en la presentación. Eh... Realmente es un escrito en el cual dan en las... en las pautas, básicamente siglo III antes de Cristo, ¿de acuerdo? Para poder hacer las... 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 las tinturas de las... de las... de los tejidos, ¿sí? Pero aquí en la historia de la ciencia hay un hueco muy, muy grande. Cerca de 1800 años, muchachos. Si tú eres observador en las dos fechas que te estoy colocando ahí, primero está el Papyrus que está escrito y que te da, ¿sí? en... digamos, eh... delineamientos generales, muy prehistóricos, de cómo temir una fibra con determinado colorante, ¿sí? De ahí deben pasar 1800 años, más o menos, para que vuelva a aparecer en la historia de la ciencia y de la humanidad un documento en el cual de las pautas para... teñir las fibras. Y esto es el famoso plincho de Rossetti, ¿de acuerdo? Entonces, eh... tú dirás, bueno... en 1800 años, profe, ¿no se tinturaban las fibras? La respuesta es... sí, claro que se tinturaban las fibras. Entonces, profe, ¿por qué no...? ¿por qué no hay un documento escrito de cómo hacían esto? Porque esto caía definitivamente dentro de la parte muy local, ¿sí? La forma en que tinturaban las fibras en la localidad A era totalmente distinta a las de la localidad B. Los métodos que utilizaban en la ciudad C eran totalmente diferentes a los que utilizaban en la ciudad D, ¿sí? No es lo mismo teñir lana de oveja que teñir seda. Y la ruta de la seda que vino desde el oriente en esos años, ¿no? Los desquiladores de oveja tenían, pues, la lana de la oveja, ¿no es cierto? O el algodón vegetal. Y, pues, no era igual tener esas fibras. Por tanto, los resultados eran totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, nadie se dedicó esto como a sistematizarlo. Es así que el teñido de las fibras más bien caía en la parte del arte antes que de la ciencia. Bien, entonces, en tiempos preindustriales, ¿qué es lo que marca la era industrial de la era preindustrial? Básicamente, el uso y la extensión de la máquina de vapor. La extensión en el uso de la máquina de vapor, ¿de acuerdo? Es ahí donde más o menos podemos ubicarle, ¿verdad? El inicio de la era industrial. Antes de la máquina de vapor y después de la máquina de vapor. Entonces, en tiempos preindustriales, es decir, antes de lo que es máquina de vapor, lo que gobernaba básicamente son los tintes vegetales, ¿sí? Tintes vegetales que ya ustedes hicieron la experiencia en casa de cómo obtener determinados tintes vegetales. ¿Listo? En esta parte no hay mucho que hablar, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el problema? Justamente el origen de que, pues, para tener grandes cantidades de telas pintadas, necesitas grandes cantidades de materia vegetal sembrada, ¿de acuerdo? Bueno, en tiempos preindustriales, siglo XIX, pues, bueno, como que no te complicabas mucho, ¿no es cierto? Por tener grandes extensiones de tierra sembradas con los colorantes. Bueno, las complicaciones más bien venían en cómo tratar el monocultivo, ¿sí? Ahora, pues, no es extraño ver para nosotros grandes cantidades de monocultivo, es decir, mucha cantidad de tierra con un solo cultivo. Para muestra es suficiente ir a la costa del Ecuador y vas a ver así hectáreas enteras de plátano sembrado, monocultivo, ¿verdad? O, si estás aquí en la sierra, pues, tienes hectáreas enteras de cereales que están sembradas, imagínate, cebada, arroz también en la costa. O sea, ahora, en el siglo XXI, no es raro ver monocultivos muy, muy grandes, ¿no? Pero, retráete la mente, o sea, lleva la mente volando hasta el siglo XIX para atrás, en el tiempo bien industrial. Entonces, no había, pues, la tecnificación que existe ahora. Entonces, ya llevar, tener un monocultivo, ya se convertía en una cosa más especial. Ahí venía la, digamos, la limitación de los tintes para lo que es la parte del teñido de las fibras, ¿no? Y, pues, también en estos años preindustriales se podían sacar tintes de ciertos animales. Ya vimos un par de ejemplos, un ejemplo, ¿no es cierto?, en la clase anterior del año pasado, del 23 de diciembre, que hablábamos de esta, bueno, antes, ¿no es cierto?, de esta tinta que sale de los, de los, de estos como moluscos del mar, ¿no?, para obtenerlo de cúrpura, ¿sí? Y, pues, aquí el teñir con fibras, con colorantes naturales que provienen de demás, necesitaban de un mordiente metálico. Y, entonces, ¿dónde estaba la complicación? En tener el mordiente. Claro, no lo veas con ojos del siglo XXI, que ya nuestra industria química está muy desarrollada, sino que, pues, en estos años tener un mordiente de un metal que necesitas determinada pureza no era tan sencillo, ¿no? Entonces, de mi historia, esto ya lo hablamos también, ¿no es cierto?, ¿cuáles eran los colores que existían? Azul, pero solo a partir de que ya podemos cultivar la índigofera, ¿no?, la plantita, antes de ese cultivo de la plantita, negado. Y también cuando vimos el índigo hablamos de que ya después hubo síntesis química a inicios del siglo XIX del índigo como tal, ¿no? El rojo que provenía de la alizarina, que es de esta raíz, que lo hablamos también, ¿verdad?, había color negro que eran sales de hierro o ácido tánico. Te puse este ejemplo, ¿no es cierto?, del agua de tocte aquí en el país, ¿no?, que las personas que tienen el cabello muy, muy oscuro decían con la piel un poquito morenita, ¿no es cierto?, decían, lo que pasa es que yo me baño en agua de tocte, ¿de acuerdo?, por ahí tienes el ácido tánico y eso ya vimos, estas moléculas ya están descritas en los días anteriores, ¿no?, todo lo que son amarillos provenían de flavonoides, carotenoides y antocianinas, ¿sí?, ya saben ustedes de dónde provienen que estoy acá, el verde de ciertos extractos de las plantas, ¿de acuerdo?, recuérdate de que había dificultad en extraer clorofila como tal, ¿vale?, entonces estos eran los colores que había en la antigüedad y con estos colores mataté, con estos colores mataté, mataté, todo para lo que es pintura de fibras, ¿no?, incluido lo que es pintura de las obras maestras, yo creo que aquí debería incluirle obras maestras para ver la evolución de cómo, porque pintar también es teñir una tela, ¿no?, con distintos colores. Entonces, toda esta introducción, ¿a qué nos lleva, chicos?, a que teñir era un arte. Lo que sucedía en la parte A, en la ciudadano, ¿cierto?, no sucedía en la ciudad B, porque en la ciudadano tenían, pues, más alizarina y más lana de oveja, y en la ciudadano tenían seda y no tenían alizarina, sino tenían, pues, óxidos de hierro para pintarlo de color negro, ¿de acuerdo?, teñir era un arte, ¿de acuerdo?, el índigo, ya te digo, este color es el que llama muchísimo la atención, ¿verdad?, pues, obtener los colorantes en la era preindustrial también era complicado, y ya te expliqué por qué, por el tema de la extensión de los cultivos, incluso, fíjate, les copié esta referencia, digámosla así, de cómo se obtenía el índigo, ¿no?, y esta parte es interesante, fíjate, se lo fermentaba, ¿no?, ¿cierto?, en la tina de vitriolo, que contenía orina putrefacta, sulfato de hierro y car para tener la versión oxidada de la extracción del índigo fera, ¿no? El rojo pavo, buen resultado, cuando la tela se pretrató con sales metálicas, sin saberlo, ¿no?, ¿cierto?, como era un arte esto, ¿no?, o sea, no estaba claro todo el desarrollo de la química, y dije, bueno, a ver, pongámosle esto, alumbre, estaño, hierro, cobre, que son mordientes, y, pues, cuando, después de prueba y error, porque imagínate, prueba y error es, trato de teñir la tela, no se tiñe, porque no se fija el color a la fibra, ¿verdad?, o en la primera lavada ya se fue todo el color, no sirve, ¿verdad?, y voy haciendo pruebas, voy haciendo pruebas hasta que me sale una, un resultado bueno, y de entre todas estas cosas, pues, aparece esto, ¿no?, de que aparece la idea de mordiente y colocando un metal, pues, se logra fijar el colorante en la fibra, ¿no?, ¿sí?, entonces, el color que tenían las telas en estos años, en la parte preindustrial, todo lleva a la, a la conclusión de que esto dependía de la habilidad que estaba pintando, y esto era un problema, esto era un problema, porque no puedes estandarizar absolutamente nada, cuando se habla de la parte industrial significa de que toda la tela, todos los metros de tela, te salgan igualitos, ¿vale?, con el mismo matiz, con el mismo brillo, con la misma saturación, de que el color quede adherido a la tela, ¿no?, cierto?, a la fibra, cualquiera que ésta sea, ¿de acuerdo?, y que puedas producir muchos metros de tela pintada, esa es la parte industrial, ¿me acuerdo?, de que todas las telas te salgan iguales, de color, en matiz y etc., ¿vale?, es así que dejamos esta parte de historia y entramos a lo que se conoce como tecnología del teñido, bien, entonces, aquí tenemos que hacer, eh, eh, una diferencia muy interesante, chicos, teñido en batch, y teñido continuo, ¿de acuerdo?, teñido en batch, es decir, lo que ustedes hicieron en el laboratorio, teñido por cargas, teñido por lotes, ¿vale?, es lo que ustedes hicieron en el laboratorio, y teñido continuo, es, pues, primero, partir de los grandes bobinas de hilo de la tela, fabricar la tela, ¿sí?, y, eh, pues, ir tiñendo la tela, ir haciendo la tensión de la tela, y es ahí donde se decide, o primero hago la tensión sobre el hilo, y con el hilo ya teñido, paso a hacer la tela y sale de forma continua a la tela, o, tengo el hilo sin teñir, fabrico la tela y hago la tensión, ¿de acuerdo?, estas dos cosas hay que tenerlas presentes, cuando se habla de la tecnología del teñido, vamos a hablar de la tecnología del teñido, hay que tener presente esto, se pueden aplicar estas ideas hacia, eh, teñido continuo, como teñido en batch, ¿de acuerdo?, porque, es, digamos, el punto común, la tecnología del teñido, para las dos, cuando hablo de, 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 de teñido en batch, es, cargar el hilo, o cargar la tela, embeberle en la solución madre, con el colorante, ¿verdad?, hacer toda una serie de procesos que vamos a dolar, y que salga el hilo teñido, o, lo mismo con la tela, cargar el, el, el equipo, con la tela, ¿no es cierto?, cargarle de la solución madre, que contiene el colorante, que sería en este caso, necesitas que esté, eh, disuelto, ¿verdad?, el color, el, el tinte para que sea llamado colorante, que se tiñe y que tengas la tela, o, hacerlo de manera continua, tener las bobinas de hilo, ¿verdad?, eh, le pongo color al hilo, y con ese hilo, el coloreado, eh, tenido, fabrico la tela, o viceversa, primero, tengo el hilo, fabrico la tela, y de manera continua, ¿de acuerdo?, bien, entonces, eh, en la tecnología del teñido, lo primero que debes, eh, tener en cuenta, ¿no es cierto?, es que, eh, no todas las, las fibras se van a poder teñir, con el mismo principio activo, con el mismo colorante, con, con tintes individuales, ¿de acuerdo?, eh, por la diferencia química, ¿sí?, lo, con lo que tiñes algodón, no tiñes lana, por ahí empecemos, o con lo que haces tinción de poliéster, no vas a poder hacer tinción de nylon, ¿de acuerdo?, eh, pero, más allá de las moléculas, que sabemos que es diferente entre lana y algodón, entre nylon y poliéster, etc., más allá de esas diferencias obviamente químicas, no es igual teñir de color amarillo, que teñir de color negro, ¿sí?, o que teñir de color azul, porque ya tienes claro que la molécula del índigo es diferente, la molécula de la betaina, por ejemplo, eso ya lo tienes claro, o que de un óxido de hierro, ya es claro que químicamente son distintos, ¿no es cierto?, eh, pues, eh, superando esa información inicial de que es diferente, todo va a caer dentro de algo pues bastante común, ¿de acuerdo?, porque sabes escoger la fibra, sabes escoger el colorante, y dices, a ver, perfecto, sé que son químicamente distintos, pero, ¿cómo lograr impregnar el colorante en la fibra?, eso es lo que, el cómo hacerlo es medio común, ¿de acuerdo?, teniendo clara la diferencia entre que las moléculas son distintas tanto de la fibra como del colorante, ¿de acuerdo?, entonces vamos a caer en que para lograr este objetivo, lo que nos interesa es saber manejar las máquinas de teñido, ¿de acuerdo?, entender cómo funciona una máquina de teñido, y aquí hay que decirles que pues depende de cada uno de los fabricantes, la estructura y la forma general de la máquina, ¿de acuerdo?, no vamos a estudiar ninguna marca en especial de máquinas de teñido, porque si es que en tu desarrollo profesional terminas yendo en industria textilera, pues bueno, ya te enterarás ahí, ¿no es cierto?, en el quehacer diario en cada una de las marcas, pero los principios de funcionamiento son universales, ¿de acuerdo?, si por alguna cosa tú llegas al laboratorio, ¿verdad?, si por alguna cosa tú llegas al laboratorio, porque a veces ese es el camino que solo nos tienen los ingenieros, ¿verdad?, primero pasas por laboratorio y luego vas a la planta de producción, pues en el laboratorio lo que son las formulaciones, ya vas a ver de que la parte química que participa en la industria del teñido es muy amplia, muy muy amplia, no solo es tinta y fila, ya vas a ver, que no solo es colorante, agua y fibra, sino que hay muchos químicos que están ahí alrededor, es por eso que si pasas, si haces formulaciones y pruebas, ¿no es cierto?, estarás dentro de lo que es laboratorio, y todo lo que es la medición del color, es decir, cuánto se tiñó la tela, qué profundidad, qué matiz, qué brillo, qué saturación tiene de color, ¿de acuerdo?, pues eso también es cosa aparte que se hace dentro del laboratorio, ¿de acuerdo?, entonces, en producción, ojo con las máquinas, en todo esto, ya te digo, siempre tienes distintos químicos que ya vas a ver, es una cosa, es una cosa grandísima, a todos los químicos que le acompañan al, o sea, para tener esta camiseta pintada de, de, de color negro, o de azul, o del color que tú quieras, la cantidad de químicos que han participado es una locura, ¿no?, si vas al laboratorio de la industria del textil, estarás a cargo de formulaciones y de pruebas, del uso de los químicos, para tener un mejor resultado de teñido, y pues, o de medición de color, para ver qué, qué tan negro es este negro, o qué tan azul es el azul, ¿no?, bien, o el rojo o el amarillo que estés pintando, ¿de acuerdo?, entonces, dentro de lo que es tecnología por teñido, primero, fíjate, la primera idea es, vamos a teñir por agotamiento, agotamiento del tinte, ¿no?, entonces, cuando se, se habla de teñir por agotamiento, es que, el tinte que está en la solución madre, va migrando, ¿no?, cierto?, el tinte que está disuelto en la solución madre, va migrando hacia las fibras, y se va atrapando en las fibras, ¿de acuerdo?, este teñido por agotamiento, se lo puede utilizar en métodos de lotes, o métodos por continuo, ¿de acuerdo?, lo que, lo que hicieron ustedes, en el, en el centro de química, en la práctica de diciembre, digamos que es teñido por agotamiento, ¿de acuerdo?, en, por lotes, porque tenían el, el vasito de precipitación con el colorante hirviendo, y le pusieron las telitas adentro, le dejaron un tiempo, ¿de acuerdo?, bien podías teñir, teñir más telitas, de las que tú pusiste ahí, ¿no es cierto?, porque, ya te digo, de la solución que tenías en el roce de precipitación, migraba hacia la fibra, ¿de acuerdo?, a, otra de las formas de teñir, los, las fibras, ¿sí?, es, es, deposición del tinte insoluble sobre la fibra, y luego fijarlo con un aglutinante, ¿de acuerdo?, ah, si inicialmente tenías la idea que para tinturar la fibra, necesitas que el, el tinte esté disuelto en el agua, ¿no es cierto?, o sea, por tanto que sea un colorante, ¿sí?, también tenemos nosotros, pues, en la actualidad, pues, esta tecnología, ¿no?, de colocarle el tinte que es insoluble, ¿no es cierto?, por tanto es pigmento, ¿no es cierto?, sobre la fibra, y para que se, pegue, este, tinte, ¿no es cierto?, esta, este pigmento, sobre la fibra, pues se utiliza un aglutinante, o un, una pega, y eso es polímeros, ¿de acuerdo?, entonces fíjate, aquí en esta cosa que te digo, las moléculas te deben estar dando la vuelta en la cabeza, porque es, una química para la fibra, una química para el colorante, y otra química para el aglutinante, ¿de acuerdo?, tanto la fibra como el aglutinante, cae dentro de nuestro segundo capítulo, que son polímeros, y la química del colorante, pues bueno, ya la hemos explicado acá, y otra de las maneras, ¿no es cierto?, de hacer teñido, aquí en el siglo XXI, es lo conocido como Masai Gel, que es, ir incorporando el tinte, ¿no es cierto?, el pigmento, durante la producción de las fibras sintéticas, o sea, conforme se va haciendo el hilo, conforme se va haciendo el hilo, pues se va incorporando, el, el pigmento, ¿no es cierto?, o el colorante, dependiendo del que tú estés utilizando, ¿de acuerdo?, a tal forma que es mejor ya tener el hilo pintado, o sea, mucho más sencillo, ya tener el hilo con color, y después con eso voy a la tela, ¿verdad?, antes que pintar la tela, eso es, depende, depende cómo se quiera trabajar, y esto va a depender de la maquinaria que se va a utilizar, pero bueno, en lo que es tecnología del teñido, hay estas tres posibilidades, conocidas actualmente, ¿de acuerdo?, puede ser que en el futuro, si tú te dedicas a la industria textil, capaz que encuentres una forma más, ¿no es cierto?, lo patentes y te hagas millonario por esto, pero por lo pronto, a 2021, pues, estas son las, las tres grandes categorías en las cuales nosotros podemos ubicarnos en lo que es la tecnología del teñido, ¿sí?, entonces, centrémonos en esto del teñido por el agotamiento, ¿de acuerdo?, lo que hiciste en el laboratorio, ¿de acuerdo?, centrémonos en lo que, en esto del teñido por agotamiento, lo que tú hiciste en el laboratorio, entonces, fíjate, aquí tienes tú un dying time, que es el tiempo de tensión, ¿verdad?, que está en minutos, cada vez que tú veas un gráfico, en ingeniería química, ¿no es cierto?, cuyo eje X es el tiempo, tienes que pensar de que esto es algo dinámico, de que esto es algo que puede caer dentro de lo que se conoce como cinética, todo proceso que se desarrolla en el tiempo va a caer dentro de la cinética, es lo que nosotros lo entendemos como ingenieros químicos, ¿de acuerdo?, y mira, aquí te dedica, te colocan el eje Y, ¿no es cierto?, el porcentaje de colorante que ha sido aplicado, o sea, qué cantidad de colorante que tenías en la solución ha sido aplicado en tu fibra, ¿de acuerdo?, entonces puedes tener, se miran tres fases perfectamente diferenciadas, ¿no?, algo que se conoce como una fase de difusión que va del colorante hacia la fibra, ¿de acuerdo?, tú podrías hacer los primeros tres o cuatro minutos del ejercicio que hiciste en el laboratorio, luego viene una fase de equilibrio, ¿no es cierto?, en el cual, fíjate, ya se vuelve plana la curva, significa que ya no estás transportando más colorante hacia tu fibra, sino de que estás dejando de que se, digamos que se reparta bien entre toda la tela, ¿no es cierto?, que podría ser uno o dos minutos de tu, de tu, del trabajo que hiciste en el laboratorio, y tienes una fase de fijación, que serían ya los últimos tres o cuatro minutos que lo hiciste, tú más o menos tuviste diez minutos haciendo hervir esto en tu, en tu vasito de precipitación, donde se dan a nuestras tres fases, ¿no?, entonces, hablemos de cada una de ellas, hablemos de cada una de ellas, de lo que le caracteriza a cada una de estas fases del teñido por agotamiento, ¿qué es esto el teñido por agotamiento?, dejar que el colorante, ¿no es cierto?, o que el pigmento, sí, que el colorante o el pigmento, básicamente pensemos en el colorante, migre desde una zona de alta concentración a tu fibra, digamos que la fibra es la de baja concentración, mi mano izquierda aquí en la, en la, en la, en la grabación, ¿no?, digamos que esta es la fibra, acá está el colorante, la idea es que migre, aquí hay mucha concentración, aquí hay poca concentración, digamos que se transporte, ¿de acuerdo?, desde donde hay mucha concentración, a donde hay baja concentración, ¿de acuerdo?, es el teñido por agotamiento, ¿de acuerdo?, entonces, fíjate, como se habla de difusión, vas de licor a la tela, o al hilo, o a cualquiera de las dos, ¿de acuerdo?, entonces, ¿de qué es lo que te debes preocupar?, primero del famoso medio, porque tenemos que transportarse, o sea, tenemos que darle la facilidad, ¿no es cierto?, a que el colorante se mueva, desde la zona de alta concentración, hacia una baja concentración, ¿eso cómo lo logramos?, con un medio adecuado, medio adecuado, agua blanda, no es primera vez que aparece aquí, en nuestro, en nuestro léxico, agua blanda, alguien podría decirme, ¿qué es esto de agua blanda?, ya se los conté, cuando hablamos de los indicadores, el, 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 el año pasado, ¿sí?, pero no sé si alguien lo recuerda, agua blanda, ¿eh?, tiene algunos tipos de sales, o minerales, para que, se pueda, eh, creo que, obtener de mejor manera la, eh, o sea, el colorante, se pueda concentrar. Tibio, 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 Carla Camila, tibio, tibio, sí, sabe que, por la presencia de sales, el agua es blanda, y si tiene muchas de esas sales, el agua es dura, es verdad, ¿de acuerdo?, si es que el agua es muy dura, es decir, tiene muchas sales, pues, esa difusión del colorante, hacia las telas, eh, o hacia el hilo, o hacia la fibra, o sea, hablemos en términos generales, hacia la fibra, se va a complicar, sí, claro, porque es como que, eh, tienes muchas piedras en el camino, ¿de acuerdo?, eh, lo que le causa la dureza al agua, o sea, si yo tengo un agua blanda, debo tener un agua dura, ¿no es cierto?, o sea, no hay, o sea, siempre hay, siempre hay los dos extremos, ¿no?, bueno y malo, blanco y negro, etc., si yo tengo un agua blanda, significa que tengo un agua dura, que sales, le proporciona la dureza al agua, pues carbonatos, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, ¿sí?, dureza cálcica, y dureza de magnesio, ¿de acuerdo?, la suma de las dos se le conoce como la dureza total, ¿vale?, entonces, eh, esto se, eh, ha sido una titulación con negro de ericromo, que ya hablamos en indicadores en la, en el, en la, en diciembre anterior, ¿sí?, tú tomas una muestrita de agua, así como las que tengo yo aquí en mis, en las botellas que estoy tomando mientras doy clase, saco una muestrita de agua, le coloco el negro de ericromo, y le hago una titulación con EDTA, el instante en que cambia de color el negro de ericromo, eh, pues, sé que es el punto final de la titulación, y ahí, pues, eh, miro cuántos mililitros de ácido etilén de amino tetracético, EDTA, ya he utilizado, y pues lo multiplico por un factor, y digo, ah, la dureza total, la dureza cálcica o magnésica del agua, es, ochenta mililitros, ochenta miligramos por litro, o, ciento veinte miligramos por litro, o diez miligramos por litro. Cuando tú abres la llave de tu casa, y te sirves un vaso de agua de la llave, ¿no es cierto?, estás tomando agua que se considera dura, eh, el agua de Quito, más o menos, en términos generales, está entre los ochenta, a los noventa miligramos por litro de dureza, ¿sí?, significa que en esa agua que te tomas tú de Quito, ¿no es cierto?, tienes más o menos de unos ochenta, a los noventa miligramos de carbonatos, de calcio y de magnesio, disueltos en el agua, es agua dura, ¿de acuerdo?, un agua blanda, es, es un agua que no tiene esa dureza, o sea, que el Q, el Q, es un agua que al, al hacerle la prueba de dureza, ya te digo, con negro de ericromo, y, eh, titulación con EDTA, ácido de aminotetracético, la dureza te da cero, cero, cero patatero, es decir, no hay, no hay ni carbonato de calcio, ni carbonato de magnesio disuelto, en el agua, ¿de acuerdo?, ah, entonces, ya se te, ya se te agrega un factor aquí, para teñir el agua, para te, teñir el agua, ¿qué estoy hablando?, para teñir las fibras, necesito tener agua blanda, y el profe dijo, que el agua blanda, es la que no tiene carbonato de calcio, ni carbonato de magnesio, ajá, por tanto, necesito sacar la dureza, ¿sí?, y estos equipos, se los conoce como, ablandadores de agua, y hay, eh, el método, la forma industrial, para ablandar el agua, es decir, para retirar la dureza cálcica y magnesica, eh, pues, resinas de intercambio, resinas de intercambio cationico, y resinas de intercambio iónico, ¿de acuerdo?, con lo cual, pasa el agua por las resinas, y, eh, pues, se ablanda, es decir, se elimina dureza cálcica y magnesica, ¿de acuerdo?, la que causa depósitos en las tuberías, cuando el agua se empieza a hervir, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo?, y, eh, pues, si te llamó la atención esto del agua dura, y del agua blanda, fíjate, y, ya te hablé de negro, de micromo, y ácido de trinín de amino tetroacético, en diciembre 20, 20, 21, te lo vuelvo a hablar hoy día, enero del 22, y cuando estemos hablando de polímeros, que es nuestra siguiente unidad, te volveré a hablar de las resinas de intercambio iónico, entonces, estos puntos, los voy dejando como las miguitas de pan, que dejaron Hansel y Grete, ¿no?, para que después los puedas unir todos, ¿sí?, ahora, en lo que es teñido de las fibras, te digo, el agua es blanda, tiene que estar blanda, porque esa dureza cálcica y magnesica, esos carbonatos de cálcica y magnesio, lo que hacen es estorbar, lo que hacen es estorbar, para que desde la alta concentración del colorante, migre hacia la baja concentración del colorante, que sería la fibra, ¿de acuerdo?, no se utiliza, no se utiliza solventes orgánicos, ni mezclas de agua aire, no se utiliza, para, para esto de teñido por agotamiento, ¿no es cierto?, si no es mejor, pues agua blanda, por tanto, si haces teñido con agotamiento, necesitas que el colorante, que el pigmento sea soluble en agua, y por tanto, lo vas a hacer con un colorante, ¿ah?, recordarás tú también por las clases del diciembre anterior, o del noviembre anterior, ¿sí?, que les hacía ver las moléculas de los colorantes, y les decía, oye, esto es, mira la cantidad de grupos polares que tiene esta molécula, o mira la cantidad de grupos no polares que tiene la molécula, esto va a ser, este va a ser fácil disolverlo en agua, este va a ser muy complicado disolverlo en agua, y lo dejaba ahí, ¿por qué te decía eso?, porque yo sabía de que tarde o temprano, vamos a llegar a este teñido por agotamiento, hablaremos de cinética del teñido, y pues, necesitamos de que el colorante esté disuelto en agua blanda, que ya se te agrega un término más, ¿no?, en términos generales, dependiendo del colorante y de la fibra, pues en técnica BACH va de 20 a 200 minutos, ¿cuánto te tarda ser teñido por agotamiento?, tú en el laboratorio hiciste 10, lo cierto que estarías máximo al final de una fase de deposición, entrarías en una fase de equilibrio, ¿de acuerdo?, o la técnica continua, que son equipos por los que entra fibra, se pinta y sale fibra, sea este hilo o sea tela, donde definitivamente es más rápido, ¿no?, desde medio minuto hasta dos minutos como máximo, ¿de acuerdo?, se prefiere en la parte industrial hacer teñido continuo que hacer teñido en BACH, pero bueno, depende de los equipos y depende de lo que usted quiera lograr, ¿de acuerdo?, entonces en esto la cinética del teñido, fíjate lo que tú como ingeniero deberías estar preocupado, ¿no?, ¿cierto?, es de mirar la velocidad del teñido, o sea cuán rápido se van pintando las fibras, ¿de acuerdo?, para lo cual pues hay que ver qué masa de pigmento se va depositando por determinada cantidad de masa de fibra y esto por hora, esto no lo hiciste en el laboratorio porque no estaba cuantificado, qué concentración de pigmento tenías tú, ¿no?, ¿cierto?, en tu, en tu, en tu, en tu colorante, ¿no?, se lo hizo bastante sin datos, ¿no?, pero bueno, como aquí te he dejado un cálculo modelo, pues acaso usted es interesado en profundizar en esta parte, ¿verdad?, de la cinética del teñido, ¿sí?, recomendarte que, pues siempre hablamos de una derivada, ¿no?, el cambio de la masa, para hablar de velocidad, ¿no?, el cambio de la masa del pigmento, por, eh, cambio de la masa de la fibra, acuérdate que estamos haciendo esto en continuo, que es lo más rápido, y por hora, ¿no?, cuánto pigmento se deposita por masa de fibra, en cada una de las horas. Entonces, aquí te he dejado en la presentación una, un cálculo modelo, llamémosle así, que utiliza el autor de este libro, el señor Ullman, ¿de acuerdo?, entonces, que te dice, a ver, más o menos, cuánto voy, cuánto de pigmento yo voy a agregar en las telas, pues más o menos 18 gramos por cada kilogramo, es decir, 1,8%, más o menos, en este ejemplo numérico, esto te está diciendo de que necesitas el dato, o puedes calcular el dato de los gramos de pigmento, por cada kilogramo de tela, ¿no es cierto?, la velocidad de pigmentación Dying, Dying, ¿no es cierto?, absoluta, más o menos, yo quiero depositar, mira, 0,4 gramos de colorante, por cada kilogramo de tela, y por minuto, ¿de acuerdo?, esto es un valor que ha sido medido, ya en el equipo, ¿no es cierto?, en la, en el proceso, esto puede ser un dato de tu problema, ¿no?, entonces aquí, pues más o menos, te dice cómo, cómo hacer el cálculo, se divide, el, el ratio de velocidad, para la cantidad de gramos que tú tienes, y se lo multiplica por 100, entonces te está diciendo de que tienes, pues un 2,2%, eh, de un colorante que se está depositando por minuto en tus fibras, ¿de acuerdo?, ¿de acuerdo?, y pues, eh, aquí lo tienes, ¿no?, en la, en 2.2% por minuto, que es el valor calculado, ¿sí?, entonces te digo, son cálculos después, los que se hacen, pero fíjate las unidades, en función de las unidades, tú pues puedes, reconocer si es que es velocidad, o si es que es concentración, ¿no?, la velocidad ya te parece el tiempo, bueno, mire, para, para saber diferenciar entre una velocidad y una concentración, es que la velocidad tiene un tiempo, bueno, en fin, ¿de acuerdo?, eh, la famosa fase de dimisión, ¿no?, ¿cierto?, que es la parte exponencial de la curva, eh, fíjate que este gráfico es el mismo que les presenté antes, ¿no?, ¿cierto?, solo que tiene distinta forma esta primera fase, estamos hablando toda esta primera fase de la cinética del tenido, por eso, la etiqueta que les va apareciendo aquí en la presentación es de color verde, ¿no?, porque todo se habla en relación a esta fase del color verde, ¿no?, entonces, claro, puedes tener distintas pendientes de esta curva, antes de llegar al equilibrio, ¿no?, puedes tener distintas pendientes de la curva, mira, creo que la que estaba dibujada inicialmente es esta de aquí, ¿eh?, pero dependiendo de, la velocidad media de la tensión, ¿no?, ¿cierto?, la relación colorante-fibra, la relación colorante-fibra, ¿no?, ¿cierto?, pues, la concentración de tu colorante, ¿sí?, puedes tener distintas pendientes de la curva, esa pieza que está proporcionando otra, otra idea, ¿no?, ¿cierto?, de qué es lo que gobierna este proceso, digamos que, en el futuro, vas a estar frente a un proceso de tensión de fibras, y dices, a ver, ¿de qué me debo preocupar?, a ver, ¿cuáles son los valores que me debo preocupar?, ¿no?, ¿cierto?, debo preocuparme de la relación colorante-fibra, ¿qué cantidad de colorante versus qué cantidad de fibra?, debo preocuparme de más o menos qué velocidad por minuto estoy depositando yo del colorante, ¿no?, ¿cierto?, y de qué concentración de colorante el PC, ¿de acuerdo?, esos son los parámetros principales que tú tienes que estar ahí, bueno, obviamente el tiempo, ¿no?, aquí está, aquí está al final, el tiempo, ¿no?, entonces voy a hacer una tensión, estoy en el proceso, ¿sí?, ¿de qué me debo preocupar como ingeniero, o técnico responsable de esta parte de la tensión?, la concentración, la velocidad, y el tiempo, básicamente, y de esta manera voy a tener distintas curvas, ¿no?, distintas pendientes de la curva, ¿de acuerdo?, acuérdate que la velocidad es la pendiente aquí, ¿no?, porque es una derivada que ya estaba escrito en la diapositiva anterior, ¿ok?, cuando se habla de velocidad es la primera derivada y es la pendiente de la curva, me imagino que esto junto con las clases de mate se puede entender mejor, ¿no?, si tocas esto de la pendiente de la curva, pues la primera derivada, ¿vale?, entonces aquí te he puesto en esta diapositiva de más o menos los puntos en los cuales tienes que estar pendiente, ¿sí?, eh, mira, cómo aumentar la tasa, la velocidad del teñido, ¿de acuerdo?, en cómo aumentar esa velocidad del teñido, porque aquí dices, en la parte, en la parte de producción dices, oye, si aumento la velocidad del teñido, ¿verdad?, si aumento la velocidad del teñido, voy a poder teñir más kilogramos por hora de fibra, ¿de acuerdo?, o sea, voy a poder teñir más bobinas de tela o más bobinos de hilo, ¿cómo aumento esto?, a ver, ¿cómo puedo yo mejorar estas tasas de teñido?, pues mira, ¿a qué temperatura vas a trabajar?, ¿de acuerdo?, en el, en el laboratorio, que fue lo que hiciste, pues, hasta que hierva, ¿no?, ¿cierto?, ponle a hervir ese, ese colorante natural que tienes ahí, y métela a la tela ahí, ¿de acuerdo?, porque fue el procedimiento que se te dijo, ¿no?, si, entonces la temperatura, eh, te da, eh, una buena velocidad, luego, la hinchazón de las fibras, ¿de acuerdo?, eh, ¿a qué me refiero con hinchazón de las fibras?, cuán húmedas de esta solución de colorante están las fibras, ¿no?, o sea, si es que se le dio el tiempo suficiente para que el colorante llegue a la fibra y se embeba totalmente la fibra de ella, ¿no?, ¿sí?, la concentración del medio, esto es obvio también, ¿no?, cierto, que es del portador, la concentración del tinte, ¿de acuerdo?, el tamaño de la molécula del tinte, ¿de acuerdo?, tienes coeficientes de difusión más altos y las moléculas son más pequeñas, ¿sí?, es por eso que, cuando hablamos de colorantes sintéticos y de colorantes naturales, les dice, ve las moléculas, ¿de acuerdo?, para que, además de que veas, al ver las moléculas, cuáles son polares, cuáles son los polares, que tengas una idea de, en qué se puede disolver, ¿no?, cierto, también para que les veas, es decir, que es molécula grande o que es molécula chiquita, ¿no?, cierto, ¿sí?, entonces, una mayor velocidad de teñido, como te dice la diapositivo, generalmente se va a obtener, ¿no?, cierto, con homogeneidad en el color, ¿sí?, o sea, que sea toda la fibra igualita, ¿no?, cierto, que sea, no es que una parte sea más roja que otra, sino de que todo sea igualita, mientras más rápido se tiñe, más, significa que esto es más eficiente, ¿no?, o sea, el color es más homogéneo, ¿vale?, y está asociado esto con fibras de celulosa, ¿sí?, o sea, es facilito teñir las fibras de celulosa, ¿de acuerdo?, si tú eres observador, aunque bueno, creo que no, capaz que no puedes ver este efecto, pero en las telitas que tú pintaste en el laboratorio, no sé si es que en alguna vez este salió más oscuro en un lado y más claro en el otro, eso sería un color no homogéneo, ¿de acuerdo?, y se puede asociar a que, pues esa, esa no homogeneidad se debió a que tenías una tasa de teñido muy lenta, puede ser eso, ¿no es cierto?, sí, no sé si alguno de ustedes les pasó, eso de que una parte les se ve más oscura que otra en la misma tela, tengo 17 personas y nadie me dice nada, bueno, no cuentan, listo, hablemos de la, de la fase de teñido, pero en el método, en el método continuo, ¿no?, todo esto lo podríamos aplicar hacia lo que es la fase batch, sí, pero bueno, recuerda de que tenemos método continuo, por donde entra fibra, se tiñe y sale fibra, ¿vale?, aquí entonces los puntos claves en este asunto es, ¿cuán disperso está el colorante en el licor?, acuérdate de que aquí puede, se puede hacer esto, ¿no es cierto?, con colorantes como con pigmentos, ¿de acuerdo?, con tintes, ¿de acuerdo?, entonces, es mejor de que el licor se aplique directamente a la fibra y se controla la velocidad del teñido por, por la temperatura, ¿no?, más rápido, más temperatura, más lento, menos temperatura, ¿no?, esto es por la difusión de las moléculas, si te llamó la atención ahora en la química orgánica 2, este tema de la difusión, de que, ah, mira, una molécula más pequeña, o sea, menor peso molecular, se difunde de manera más rápida que una molécula que tiene mayor peso molecular, pues, en tus escritos, en tus notas, ponle un asterisquito ahí, ponle un asterisquito súper chévere, para que le pongas mucha atención, cuando en fenómenos de transporte, hablen de transferencia de masa, porque todo esto de la transferencia, ¿no es cierto?, está gobernado por ciertas ecuaciones, y esto lo aprendemos los ingenieros químicos, en fenómenos de transporte 2 para ustedes, que es la transferencia de materia, de masa, ¿de acuerdo?, entonces, fíjate, y esto sería interesante, que en tus apuntes, podrías ir haciendo comparaciones, mira, la velocidad media de teñido, en el continuo, estamos hablando entre 50 y 150 por ciento, de la concentración del colorante por minuto, fíjate que la relación, el licor-fibra está de 0.4 a 1, sería interesante compararlo, con estos valores que te puse acá, fíjate, aquí en la, esto es batch, del 0.5 al 5 por ciento por minuto, mientras que en continuo, estás hablando del 50 al 150 por ciento, o sea, es mucho más rápido, la relación, fíjate, de 0.4 a 1, o de 1.2 a 1, mientras que en el, en el, en el patch, fíjate, las relaciones de 4.1, o de 25 a 1, 25 litros de colorante por kilogramos de fibra, es una locura, ¿no?, pero, mira la diferencia con el continuo, tienes de 0.4 litros de colorante por cada litro de fibra, ¿no?, si, la carga del licor, o sea, la carga del líquido que le va a, a cargar a tu, o sea, con la que cargas la máquina, ¿no?, puede ser de 40 al 120 por ciento, en relación al peso de la fibra, ¿sí?, ¿qué concentración tienes?, pues, más o menos de 70, de 17 a 50 grados por litro, mientras que en el continuo, fíjate, la concentración del, del colorante está a un 2 por ciento, más o menos, es decir, 20 gramos de colorante por cada quilo, kilogramos de tela, en el continuo, pues, tienes, otros valores, ¿no?, y el dying time, mira, en continuo está a dos minutos, mientras que en el batch, ¿sí?, pues, de 20 a 200 minutos, ¿no?, entonces, tú dirás, profe, entonces, todo se hace en continuo, depende de las máquinas, ¿no es cierto?, depende de las máquinas, ¿sí?, para las señoras, que hacen curso de, de, teñido de fibras naturales, con colorantes naturales, pues, lo hacen todo en batch, sí, porque, que pintarán, ¿no es cierto?, y esto hay varios cursos, que tú puedes encontrar hasta en el internet, ¿no es cierto?, hay una profesora argentina, Luciana Marrone, pues, que edita estos cursos de teñido de fibras, de fibras, con colorantes naturales, y pues, mucha gente toma los cursos de la profesora, profesora Marrone, y claro, genial, pero todo lo hace en batch, y está muy bien, ¿sí?, para, qué sé yo, si, si tu negocio es hacer, ¿no es cierto?, pues, un, un tejido muy bonito, exclusivo, qué sé yo, o el color que tú le quieres dar a tus, a las telas, es un color súper pleno, lo haces en batch, y ya está, no está mal, ¿de acuerdo?, el continuo significa más maquinaria, que se están moviendo muchas piezas, más uso de químico, y etcétera, 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 ¿de acuerdo?, entonces, tú dirás, profe, ¿qué es mejor, el continuo o el batch?, te digo, depende, depende de lo que tú quieras hacer, ¿de acuerdo?, depende de lo que tú quieras hacer, en cuál es el giro de tu negocio, ¿de acuerdo?, hablemos de, qué facilita, esta fase, de dying phase, en método continuo, primero de que las fibras sean higroscópicas, esto ya lo hablé también en el batch, fibra higroscópica, es decir, que se hinche, ¿no es cierto?, como aquí estamos en contacto de líquido, con la fibra tiene que hincharse con la fibra, entonces, si es que es higroscópica, si no le encanta el agua a la fibra, pues, se va a facilitar, ¿de acuerdo?, ¿qué más?, ayudas químicas para disolver el dye, para disolver el tinte, ¿no es cierto?, para disolver el pigmento, el colorante, para disolver, es decir, para que tomes el pigmento y se convierta en colorante, porque eso es lo que se necesita en esta forma, ¿no es cierto?, y ayudas químicas, te lo pongo aquí entre comillas, porque ya vas a ver la cantidad de químicos que están en nuestra textil, y te mueres, te mueres, te mueres, de la cantidad de químicos que hay, ya vas a ver más adelante, ¿no es cierto?, se busca que la temperatura sea fuerte, aproximadamente 100 grados centígrados, que esto está cerca, un agua hirviendo, ¿de acuerdo?, también decirte que el agua hirviendo que utilizaste en el laboratorio de química, no estaba a 100 grados centígrados, sino estábamos a 92 grados, que es la temperatura a la cual hirve el agua en Quito, ¿de acuerdo?, también puede ir en frío, esto también ya es avance, que se le conoce como cold well process, ¿de acuerdo?, porque está claro, o sea, calentar un vaso de precipitación en un laboratorio a 100 grados centígrados, claro, dices, no puede estar nada, pero si eso ya se lleva a mayor cantidad de agua que debes calentar, o de licor, con el colorante que debas calentar, pues ya se complica el tema, ¿no?, y esto lo aprendes desde cálculos básicos 2, ayuda a un secado previo de la fibra, en ciertos casos dependerá de la fibra, ¿de acuerdo?, si tienes firmas termoplásticas, es decir, ya cuando caemos en la parte de polímeros, si te llaman la atención estas palabras, dices, fibra termoplástica, profe, interesante, ¿qué es eso?, ponle un asterisquito, porque esto te cuento cuando lleguemos a polímeros, que hablemos de polímeros termoplásticos, y definimos todo lo que es las propiedades de estos polímeros, ¿no?, entonces ahí vas uniendo los puntos, dices, ¡ah!, en teñido de fibras me habló de las fibras termoplásticas, y cuando lo habló no tenía ni idea, pero ahora que estamos haciendo polímeros, ya entendí, ¡ah!, muy bien, muy bien, perfecto, ¿sí?, el tema de la corrección de color en un teñido incontinuo es más complicado, ¿no?, ¿de acuerdo?, y pues, evidentemente, si la fibra es blanca, pues es muy, es muy atractivo, ¿vale?, ya, entonces, todo esto que hemos hablado, ya te digo, en las diapositivas lo tienes remarcado, fíjate, en color verde, porque todo esto se refiere a esta primera fase del line phase, ¿no?, la difusión del colorante dentro de la fibra, esta tiene forma como exponencial, para sistemas continuos como para sistemas por lotes, ¿no?, bien, ya te digo, todas estas diapositivas de las que hemos hablado, que no han sido muchas, han sido, ¿qué?, 1, 2, 3, 4, 4, y 5, y 9, 6 diapositivas, estas 6 diapositivas, todo tiene que ver con este de aquí, ¿no?, teñido por agotamiento, ¿vale?, lo que nos toca hablar, pero yo creo que eso será la siguiente clase, porque, eh, transmitirles demasiada información, que es la fase de equilibrio, lo cierto, lo que está en color azul, y luego lo que está en color rojo, pues esto ya les, hay que dejarles reposar un poco, cuando se les da información, hay que dejarles reposar un poquito, si no se saturan, ¿sí?, me da alegría de ver que tengo ya 17 personas en la, en la sala, ¿sí?, y, y, pues, les abro espacio para las preguntas, mis queridos estudiantes, ¿sí?, les pongo en mente, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, pues, soy todo oídos, a lo que me quieran decir, de la clase de hoy, ¿no?, desde la primera clase del año 2022, de la química orgánica, eh, alguna pregunta, sí, esto no es de ustedes, estos cálculos básicos, voy a ponerle como ya, entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, utilicen el menti, ¿no es cierto?, www.menti.com, o, lo más sensato, es tener ya instalado el menti, en la, en la, en tu teléfono celular, esto ya se me va a agotar la batería, mi pendeja, bueno, no más es tener ya instalado ya menti, en tu teléfono celular, y cada vez que el profe ponga las preguntas, tú, pues ya, solo dentro de esos del código, y haces preguntas, ¿ok?, entonces, me tomo yo un poquito de agua, o, si es que te da vergüenza escribir en el menti, chita, no pasa nada, puedes levantar la mano aquí tranquilamente, en el, en el, en el, aquí en el Teams, y pues, se les resuelve todas las preguntas que ustedes quieran, ¿de acuerdo?, tecnología detenido, una introducción, no hay dudas acá, No veo manitos levantadas Ah, sí ¿Qué significa licor a la tela en la cinética del teñido? Licor Pigmento disuelto en agua ¿No es cierto? Es decir, el colorante Ese es del licor Pero, una de las medidas que necesitas, ¿no es cierto? Es cuántos gramos de colorante están disueltos en una cantidad de agua Es decir, qué concentración de colorante tienes La primera forma de concentración que necesitas, ¿de acuerdo? No escoger y ponerle todo el colorante del mundo ¿De acuerdo? ¿Cuántos gramos de colorante están disueltos en tu En el agua que debe ser blanda, ¿de acuerdo? Eso se forma, eso es del licor Licor a la tela Es decir, esa concentración de licor, ¿no es cierto? ¿Qué relación tiene con la cantidad de tela? Que eran los dos valores que se mencionaban, ¿no es cierto? Fíjate en las diapositivas que te las pongo aquí ¿Sí? Miraban por aquí, por aquí, estábamos por aquí ¿Dónde estaba? Creo que en esta, ¿no? Sí, mira ¿Cuántos gramos de pigmento tienes por cada kilogramo de las telas? O por cada kilogramo de las fibras ¿De acuerdo? Pero, no es que le tienes el colorante en polvo Y dices, voy a ponerle los 18 gramitos aquí al colorante Y ya está En todo este quino de tela Lo primero que hace es disolver estos 18 gramos en agua Por lo tanto, vas a tener una concentración Ese es de licor Cuando disuelves estos 18 gramos en agua Ese es de licor Y la tela, pues, es los kilogramos de tela que tienes, ¿no? Entonces, ¿qué significa licor a la tela? Esa concentración de colorante Que está en contacto con la tela, ¿no? El agua blanda es lo mismo que el agua destilada de laboratorio El agua destilada de laboratorio es un agua blanda ¿Sí? Prácticamente es un agua que tiene No tiene dureza Si es que es destilada, ¿no es cierto? Para ablandar el agua, un camino puede ser la destilación Pero es que es muy costoso destilar el agua para sacarle la dureza ¿Sí? Lo que se hace industrialmente es pasar por residas de intercambio Iónico Entonces, si el agua destilada de laboratorio Es obtenida por destilación Claro, es un agua súper blanda Totalmente blanda, ¿no? Entonces, sí ¿El agua destilada de laboratorio es agua blanda? Sí ¿Cómo se le obtiene al agua blanda de manera industrial? Difícilmente por destilación Porque eso cuesta mucho dinero Se la va a obtener por el uso de resinas de intercambio Tanto capiónicas como aniónicas Bien Pues ya lo tenemos, ¿no? No veo minutos Ya, una persona ya se salió Fíjate, el rato que empiezan las preguntas Dice, bueno, hasta aquí llegó mi vida Y ya me salgo mejor de esta clase que está aburrida ¿Sí? Capaz que tienen que seguir haciendo deberes de las otras materias Y presentan a las nueve En fin, no lo sé Tenía 17 personas Ahora ya tengo 16 Me parece correcto Ya No tengo más preguntas en el Menti No tengo más preguntas aquí en el Teams No veo manitos levantadas Así que, pues Es momento de decir adiós Por favor, lean las fuentes ¿Sí? Tienen horas de trabajo autónomo para la química orgánica Leanlas, por favor Y ya la tenemos Que tengan un buen día, chicos y chicas Que les vaya muy bien Como no hay más preguntas, ¿no? Adiós